Creo que es un proceso que va a ser parte, como todo el mundo libre, del proceso de liberación y del proceso de rescate de nuestro país. Hoy Venezuela está hundida en la miseria, está hundida en la miseria por una política fallida que hoy el pueblo está muy claro que tiene que cambiar. Y este es un proceso que nosotros estamos convencidos que es irreversible. El pueblo con su fuerza armada vamos a lograr el cese de usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres.